Buenas tardes. Les agradezco su presencia en esta última sesión del trimestre de la Cátedra Fernando de los Ríos. Me alegra especialmente ver el auditorio lleno en estos tiempos que se vaya recuperando, hemos ido recuperando el ritmo paulatinamente. Se cierra además la participación de la Cátedra en el ciclo de memoria democrática que ha tenido la intervención primero de Javier Trajadura sobre el contexto constitucional de Manuel Azaña. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Zafra, compañero de la Facultad de Ciencia Política, hombre poliédrico que es un teórico del pensamiento político, también es un gran especialista en estudios de la administración, especialmente en administración local. Ha sido un práctico de la política del que le ha quedado una mirada creo que más irónica que melancólica, pero que merece la pena leer. Y de repente ha aparecido con una monografía sobre el pensamiento político de Manuel Azaña en el Centro de Estudios Constitucionales recién salida y que él me comentaba no es fruto de un día, sino que es un trabajo que ha ido elaborando en el tiempo, yendo y viniendo, que ha tenido también sus vicisitudes en la publicación, que reflejan que es un tema todavía, el del pensamiento de Azaña y el de la figura de Azaña, con muchos puntos que discutir y clarificar. ¿Cambio? Y bueno, pensamos que era un modo especialmente feliz de terminar esta aportación de la Catedral Ciclo de Memoria Democrática. Y Manolo, Manuel, te quiero dar las gracias por tus aceptaciones del primer momento y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo lamento tener que hablar con la mascarilla, por lo que me te atice la voz, pero en fin, esto obliga, nobleza obliga y trataré de exponer esto con las dificultades que inevitablemente tiene hablar con la mascarilla. Yo doy las gracias a la cátedra Fernando de los Ríos. Realmente disponer de una tribuna como esta es un privilegio y no puedo sino expresar mi gratitud y espero no defraudar las expectativas que haya podido motivar la presencia vuestra hoy aquí, que no es precisamente una tarde propicia para acudir a escuchar a un conferenciante, pero espero no defraudar esas expectativas. Así que muchas gracias. Bueno, yo voy a resumir un largo ensayo que he escrito haciendo la necesidad de virtud durante el confinamiento y creo que es una interpretación de hazaña ponderada porque hazaña ha suscitado o bien un elogio desmedido hasta el punto de elevarlo a los altars y canonizarlo o bien por el contrario lo han demonizado. O sea, yo voy a intentar hacer una exposición y trazar una semblanza ponderada de su pensamiento. A ver, yo reconozco que no es fácil. Yo me voy a apartar de la lectura que ha hecho probablemente su intérprete más autorizado y desde luego con el que tenemos una deuda de reconocimiento cualquiera de las personas que leemos hazaña, que es santo Juliá, porque él dice que hazaña no puede ser leído como un teórico y que sería un error coger frases aisladas suyas y tratar de trazar un pensamiento coherente porque no es así. Azaña estaba condicionado por las circunstancias, él no escribió una gran obra. Sin embargo, yo creo que hazaña mantuvo un pensamiento coherente desde sus primeros pasos hasta el final de su vida. Y eso yo creo que el propio hazaña, a pesar de que en uno de los ensayos novedosos que no se conocían antes y que aparece en el tomo 7 de la edición de las memorias de la obra completa hazaña, siendo rey Alfonso Onceno, donde él dice que algo parecido a lo que luego después santo Juliá no hace sino glosar. Que nadie me interprete leyéndome de forma aislada, sacando frases de contexto, porque entonces no sabrán cuáles son mis intenciones. Algo que recuerda mucho, aquí hay maestros de la historia del pensamiento y yo no haré sino amagar la voz sabiendo de mis limitaciones para hablar categóricamente sobre estos temas, pero es lo que Skinner dice. Entender a la gente en su contexto y saber cuáles son sus intenciones. Yo creo que, no sé, quizá esto sea una opinión demasiado particular, que las ideas políticas, a diferencia de, como dice Raymond Aron, la historia a secas, trasciende el contexto. Tienen vida propia. Y es verdad, como lo decía también otra gran pensadora, Hannah Arendt, los hechos no tienen causas, pero las ideas siempre tienen precedentes. Y por tanto yo creo que es bueno leer hazaña en clave desde el presente. Y sin, en fin, con los matices y las cautelas de no extrapolar excesivamente, pero leerlo desde el presente. Bueno, hazaña en el año 25 dice en Apelación a la República, que es probablemente el primer texto con cierta entidad, que no son los artículos que él va escribiendo efectivamente a golpe de coyuntura, sino de una manera mucho más meditada. La Apelación a la República era algo así como un manifiesto en el que se reivindicaba un régimen alternativo a la monarquía. Él dice, la democracia no será simplemente organizar los comicios, el Parlamento, porque esto sería simplemente una aparente democracia. La democracia debe ser pensada en clave nada menos que de redención nacional. O sea, hazaña empieza ya desde sus primeros escritos a advertir que su concepción de la democracia no es la de simplemente organizar el poder político. Y esto literalmente lo dice en la velada de Benigaló, que es su gran testamento intelectual y político, cuando ya está devuelta, cuando ya está desengañado de tantas esperanzas y tantas ilusiones, como había concebido a lo largo de su trayectoria política, dice exactamente lo mismo. Cuando el pueblo español y las fuerzas políticas españolas entiendan y trasciendan el sucinto problema de organizar el poder político y se planteen realmente la república como una redención nacional, es decir, esta fue una idea clave de hazaña. Hazaña, y esta es la tesis que yo he tratado de argumentar y desarrollar en el ensayo que he escrito, condiciona la democracia a su visión de la república. O sea, él tiene una visión de la república y lee la democracia condicionada a la visión de la república que él defiende. Y esto lo dice desde el principio. La república será para todos, reconocerá derechos y libertades civiles a todos, pero debe ser gobernada por republicanos. Quien no se sienta republicano y quien no sea republicano no podrá gobernar la república. Esto lo dice desde sus primeros pasos. O sea, luego después, bueno, es verdad que la historiografía se ha dividido, literalmente, a la hora de interpretar la república. O sea, hay un sector que se va a llamar progresista y otro sector más conservador que ha teorizado muy bien uno de sus estudiosos que con más prestigios se han aproximado a la segunda república, Eduardo González Calleja, que le llama la tesis del fracaso y la tesis de la frustración. Entonces, la frustración sería aquella en que la república fracasa por la oposición que suscita, no por los errores que comete, sino por la oposición que suscita. Mientras que la del fracaso es la república fracasada en gran medida porque es incapaz de consumar un proceso que venía ya de lejos y que lo frustra por una mentalidad ideológica que hace que, bueno, pues titulan de una manera muy gráfica a Álvarez Tardío, que quizás sea el autor que mejor representa esta corriente historiográfica, el precio de la exclusión. Bueno, pues yo creo que Azaña efectivamente no es un demócrata. Esta es una explicación, esta es una afirmación quizás demasiado categórica y demasiado controvertida, pero Azaña no, digamos, no concibe la democracia tal como yo creo que puede representar un intento de definición como el que ha hecho Sartori. Yo le escribí a la autora, a la historiadora que inauguró esta jornada, me parece, Ángela Ejido fue ella, me parece que fue la primera conferenciante en esta jornada, que tiene un artículo que se llama República y democracia en Manuel Azaña. Y yo le dije, mira, tú has escrito un trabajo en el que das por supuesto que es república y que es democracia, pero democracia necesita ser definida y definida, dice Sartori, yo modestamente me vaya a disculpar que haga alusión a lo que he escrito, yo escribí un libro sobre el concepto de democracia, la democracia según Sartori, y Sartori lo dice muy claro, democracia puede tener una pluralidad de significado, pero no cualquier significado. O sea, no puede concebirse que el concepto de democracia sea tan onnicomprensivo que al final cualquier definición que sea estipulativa y convencional sea aceptable. Eso puede ser, y él distingue muy bien entre lo que es teoría del conocimiento y sociología del conocimiento. La sociología del conocimiento es el impacto de una idea, mientras que la teoría del conocimiento es elaborar bien la idea, definir bien la idea. Yo creo que si no definimos bien qué es democracia, pues digamos que las premisas de las que se parten no estarán bien definidas, o sea, no estarán bien conceptuadas. Bueno, esta autora, Ángeles Ejido, no dice nada sobre qué sea democracia y qué sea república, sobre todo qué sea democracia. Bueno, yo creo que hay que definir bien qué es la democracia, y la democracia, según Sartori, debe ser distinguida entre lo que la hace factible y lo que la hace perfectible, entre una descripción y una prescripción, entre una dimensión empírica y una dimensión normativa. Si eso no se define bien, pues se puede llegar a un concepto unicomprensivo en que cualquier definición sea o cualquier enunciación sea aceptable. Eduardo González Calleja dice, no podemos evaluar la democracia, no podemos calificar la democracia en los años 30 con nuestras categorías actuales, porque democracia significa muchas cosas para mucha gente. Esto puede ser aceptable desde el punto de vista de la sociología del conocimiento, pero es inadmisible desde el punto de vista de la teoría del conocimiento. O sea, la democracia exige ser bien definida, y bien definida pasa primero por acotar qué la hace posible, qué la hace factible, y después qué la hace perfectible. Y eso no significa que haya dos tipos de democracia. Hay solamente una democracia en la que tiene una dimensión descriptiva y una dimensión normativa. Azaña solamente se fija en lo que debe ser la democracia y subestima cómo funciona la democracia. Eso lo dice en infinidad de ocasiones. Cuando dice, la república no puede ser una monarquía sin corona, no puede limitarse a la organización del poder político, no puede ser un sistema de garantía expectante, no puede ser el funcionamiento maquinal de los órganos de gobierno. Esto, Azaña lo repite constantemente. La república debe ser redención nacional. La república debe hacer de los ciudadanos españoles, de los españoles ciudadanos auténticos, republicanos, imbuidos de virtud. Vosotros sabéis, la virtud republicana se define justamente como el sacrificio del interés personal a la luz de un interés general. Bueno, esta es la concepción que Azaña tiene y empieza realmente, lo tiene claro. Y lo que hace fascinante la figura de Azaña es que el que no tiene partido, el que saca 20, me parece que su partido saca 26 escaños en las elecciones del 31 a cortes constituyentes y en el año 33, cinco escaños, sin embargo, es el hombre de la república. Es la persona que encarna a la república hasta el punto que en la oposición lo tuvieron claro. Si Azaña se lo derribaban, la república podía ser redefinida. Esto lo tuvo muy claro Leroux, lo tuvo muy claro Gil Roble, lo tuvo, en fin, cuando se hicieron, incluso Miguel Maura, cuando diseñaron una estrategia de obstrucción parlamentaria para que Azaña pudiera ser desalojado del poder. Bueno, ¿por qué? Esto es importante. ¿Por qué Azaña subió al poder? Y además siempre se ufanó de decir que había pasado sin solución de continuidad del rincón casero a la jefatura del gobierno. Que yo no he pagado tributo alguno. Yo no tengo ninguna servidumbre, no le debo nada a nadie. O sea, sin solución de continuidad de transitado del apartamiento voluntario, de 25 años de apartamiento voluntario a la jefatura del gobierno. Y esto fue así, exactamente. Probablemente, a lo mejor, es una trayectoria difícilmente concebible hoy, pero fue así. La pregunta es por qué. Pues sencillamente porque ni los radicales podían gobernar solos, ni los socialistas podían gobernar solos. Y él, Azaña, tenía un proyecto de país. Que lo había forjado justamente en los 25 años de apartamiento voluntario. A ver, yo, la primera vez que me acerqué a la figura de Azaña, Azaña ha sido un guadiana que yo he ido cogiendo y soltando. Y que, bueno, pues cuando he creído tener las credenciales intelectuales adecuadas para poder ir ganar los cabos sueltos y hacer un ensayo presentable y que se pudiera leer, pues, bueno, me he puesto manos a la obra. La primera vez que yo me acerqué al libro de Azaña, a la obra de Azaña, fue con motivo de un... de una invitación que me hizo mi compañero Antonio Robles para que escribiera sobre el marco político del caciquismo. Y me recomendó previamente un libro que, se lo comentaba ahora, fue un impacto, que me causó tal impacto que tuve que redefinir una buena parte de las lecturas que había hecho, que es La persistencia del antiguo régimen de Arno Mayer. Bueno, Azaña, a medida que yo leía el libro de Arno Mayer y leía Tres Generaciones del Ateneo, Azaña tiene perfectamente claro La persistencia del antiguo régimen, que es el título del libro de Arno Mayer. Y él lo expresa de una manera cabal. Yo no he leído nunca un castellano más pulido, más pulcro, que el que Azaña llegó a... lo decía, además se ufanaba de tener esa capacidad de llegar sin papeles a un sitio, levantarse en una tribuna y fundirse con el auditorio. Él tiene en el prólogo de El Poder y la Oposición cuando el orador y el auditorio forman una sola realidad. Él dice, para que una revolución se entienda cumplida, es necesario que las bases económicas del poder sean removidas, pero también las bases psicológicas de la fidelidad. Realmente la burguesía había hecho simplemente una revolución económica, pero no había hecho una revolución política. España necesitaba una revolución política. Realmente, si el cambio de régimen de la monarquía a la república era una redefinición del poder político, no se habría hecho una revolución. Se habría hecho una revolución a media, una revolución frustrada. Para que hubiera revolución era necesario variar la base psicológica de la fidelidad. Y la base psicológica de la fidelidad significaba que los ciudadanos españoles fueran virtuosos. Por eso, cuando al mes siguiente de ser proclamado, de ser designado como jefe del gobierno hace una declaración a un periódico, un periodista muy prestigioso, muy cercano a su ideario, Chávez Nogales, el diario ahora, le dice la república tiene un horizonte remoto porque tiene que hacer una revolución política. Y una revolución política significa variar las bases psicológicas de la fidelidad. Esta es una idea, Azaña, que era un hombre de una... Azaña no tenía rival en el parlamento, nadie, esto lo reconoció incluso Gil Roble, que decía 30 años más tarde, que realmente era una lógica la suya cuando hablaba verdaderamente contundente, que no tenía posibilidad de réplica. Cuando Azaña se levanta para hablar del Estatuto Catalán dice hay que tener claro que no es lo mismo el cambio del sistema político que el cambio de la política del sistema. Esto era otra manera de decir que una revolución que solamente cambia el sistema político pero no cambia la política del sistema es una revolución a medias. Y volví a decirlo otra vez hay que distinguir muy bien entre la política de la república y la política republicana. Hasta que no se consiga la política de la república hasta que la república no sea capaz de imbuir a los ciudadanos españoles y darles una razón de ser política distinta no podrá ser posible la política republicana, la política de partido. Entonces él apela a una solidaridad republicana que trasciende los partidos políticos y mientras no se consiga esto no tiene sentido que haya política republicana, política de partido. Eso le llevó a repartir credenciales republicanas. Esto yo creo que Azaña cruza el umbral y se coloca en un ámbito que ya no es democrático. Él dice, él decía es necesario que tengamos una mayor... Azaña siempre fue renuente nunca admitió la dictadura y eso que se lo recomendaron desde diferentes puntos desde diferentes sensibilidades. Él tiene, él transcribe en sus diarios una conversación con Negrín y con este autor ¿cómo se llama este autor? No me acuerdo ahora, disculpar. Otro de la ala más radical del Partido Socialista, ya me acordaré, transcribe una en la que dice que él no es partidario de la dictadura pero sí de una mayoría compacta que suscite obediencia ciega. La mayoría compacta era o bien una coalición entre republicanos y socialistas o un gobierno de concentración socialista o de concentración republicana. Lo demás no cuenta. Él decía tenemos que conseguir y esto incluso lo escribe la velada de Benicarlo un sistema de convenciones una tenemos que pactar unas reglas para que todo lo que no sea republicano sea extravagancia fútil. Lo dice con esa terminología extravagancia fútil. Claro, lo que él no, esa concepción hizo que cuando perdió las elecciones en el año en el año 33 no lo aceptara. Azaña en el año 33 cuando el partido de Gil Robles saca 115 diputados cree que eso no es de recibo. Ese partido no republicano no puede gobernar y a pesar de que Santo Juliá dice que eso no es verdad y que no fueron pero lo que es cierto es que junto a Casares Quiroga y Marcelino Domingo se dirigen a Alcalá Zamora para que disuelva el parlamento y convoque nuevas elecciones porque no acepta que un gobierno un partido no republicano gobierne la república. y eso lo volverá a hacer en el año 34 esta vez firmando con Martínez Barrio que ya se ha separado de Lerroux y con Miguel Maura dirigirá otro escrito a Alcalá Zamora para una rectificación de la república en sentido republicano. O sea su mentalidad era que todo aquello que no fuera republicano que no aceptara lo que él entendía por república era una extravagancia futil y que por tanto no podía haber sino republicanos que gobernaran bien de concentración republicana o bien socialistas y republicanos pero no en ningún caso podían gobernar esto. Claro cuando se encuentra esto no llega a aceptarlo él dice que es el voto no lo digiere no lo acepta y efectivamente en el año 34 lo dice en el Poliseo Pardilla de una manera muy clara hasta ahora él es consciente de lo que va a decir y sabe de la trascendencia de lo que va a decir que hasta ahora no se ha dicho pero es conveniente que alguien lo diga no bastan los números en el parlamento esto lo dice literalmente no bastan los números en el parlamento aunque esta gente tenga muchos escaños no pueden gobernar la república se necesita una declaración de republicanismo y llega a decir algo así como por muchas protestas de adhesión que haya a la república la república no es una escarapela que se lleve debe ser un sentimiento lo que desorienta completamente es que cuando hazaña habla del nacionalismo critica el nacionalismo y advierte que catalanismo no es republicanismo lo hace de una manera impecable realmente el pone de manifiesto que el nacionalismo puede ser entusiasmo que suspende las facultades críticas sin embargo cuando habla de republicanismo se refiere a una llama interior en el que dice el juicio puede fallar pero no el corazón bueno ¿qué sentido hay? o sea cuando alguien se declara republicano no es necesario ya no hay problema de juicio crítico en cambio si es el nacionalismo sí esto cuesta mucho trabajo entenderlo yo realmente me ha parecido que la manera más convincente de salvaguardar la extrapolación inevitable que suponga tomar el concepto de democracia actual para enjuiciar hazaña es que la historia virtual que es pensar en lo que pudo ser este libro que Nyle Ferguson escribió y que evidentemente la historia virtual se presta a la fabulación y un poco a la banalización él de una manera rigurosa dice la historia virtual puede ser admisible en la medida en que contemporáneos fueron capaces de trazar versiones alternativas y a mí un descubrimiento fue el periodista Gaciel o sea yo no lo conocía yo no había leído nunca Gaciel pero a medida que leía me daba cuenta del talento de aquel hombre y entonces él que había elogiado mucho hazaña por su concepción realmente brillante de lo que era el estatuto de Cataluña cuando exigió credenciales republicanas y convicciones republicanas a la ceda le dijo pero ¿qué sentido tiene esto? o sea esencia y apariencia en política es lo mismo lo importante de la ceda es que actúe en la república no que haga declaraciones de fe republicanas el accidentalismo de la ceda no es algo que tenga que ser reprochable lo importante es que esta gente gobierne y define la democracia esto no hay que olvidarlo en el año 29 se publica esencia y valor de la democracia y claramente la concepción de de Gaciel es que el seniana es decir esto es un sistema la democracia es un procedimiento de adopción de decisiones por mayoría y de respeto hacia la minoría esto lo dice Kelsen en esencia y valor de la democracia de una manera cabal en cambio Azaña dice que se pueden tener muchos números en el parlamento y sin embargo no tener derecho a gobernar la república y Gaciel le dice ¿cómo una persona tan inteligente puede incurrir en estas contradicciones tan sonoras? y sin embargo Azaña esto es lo que probablemente resulta tan facilante como desconcertante que una persona de su talento pudiera llegar a esos extremos y no es algo de lo que se les diga Azaña sigue pensando yo creo que hasta el final de sus días es verdad que revisa algunas de sus convicciones sobre el catalanismo pero entiende que la república es para los republicanos ¿hasta qué punto Gaciel es una persona inteligente que él dijo la república solo se consolidará si hay un pacto entre Gil Robles y Azaña claro esto es yo no lo había leído nunca porque Azaña siempre culpó del fracaso de la república a la discordia entre republicanos él que había preconizado una solidaridad entre republicanos él escribió varios artículos en la guerra civil que se llamaba la discordia republicana justamente porque Lerrou pretendía no como él republicanizar la nación sino nacionalizar la república incorporando la ceda entonces Azaña eso entendió que era que era una estrategia de frustración de la república claro esto no se entiende muy bien porque era ignorar que una buena parte del país había visto la república con expectación o sea eso del espíritu republicano y del pueblo republicano era algo que Azaña no es lo que creía Azaña pero realmente no tenía referencia empírica entonces bueno pues yo creo que tomando a Gafiel como referencia nosotros estamos en condiciones de decir que Azaña sacrificó la democracia a su concepción de la república sin incurrir en la extrapolación sin creo yo merecer el reproche que estos historiadores progresistas González Calleja pero también algún otro yo en fin no quiero aprovechar la tribuna para expresar aquí mi resentimiento y mucho menos pero yo escribí a González Calleja escribí a Álvaro Estardillo escribí a los historiadores diciendo oye mira yo trato de leer Azaña en clave de teoría política trato de leer Azaña de su concepción de la libertad Azaña tiene un concepto de libertad claramente positivo yo en el libro he tratado de recurrir a las concepciones de la libertad de Hannah Arendt y de Isaiah Berling porque son dos autores que claramente están enfrentados y es verdad que Hannah Arendt nunca habla de Berling pero Berling es muy crítico con Hannah Arendt justamente porque él es un defensor de la libertad negativa de esta libertad que es simplemente de liberación es decir oye yo lo que está claro es que quiero liberarme de la tiranía y con eso ya soy libre y Hannah Arendt dice que solamente se puede ser libre en la medida en que haya compromiso político que la liberación es el odio al amo pero el odio al amo no puede ser confundida con la libertad esto es muy propio Azaña estaba muy cerca de esto yo he tratado de tomar esas referencias conceptuales para caracterizar el pensamiento de Azaña bueno pues lo que realmente hace atractivo Azaña lo que le da el sentido de alguien que puede ser justamente en una tarde como esta evocado es su contemporaneidad el hecho de que trasciende el propio contexto histórico en el que vivió y que hoy podemos debatir sobre él y yo creo que no se incurre en ninguna desmesura si se le caracteriza con este tipo de categorías conceptuales bueno para terminar yo creo que la forma otra forma de ver que Azaña es un demócrata que tiene está condicionado por su visión de la república a mí yo he tomado la referencia de Juan José Linn de lealtad semilealtad y deslealtad porque Linn tiene un ensayo sobre la república estupendo se llama de las grandes esperanzas a la frustración y que es la ilustración de un libro probablemente un libro importantísimo que es la quiebra de las democracias él lo ilustra justamente la segunda república con este ensayo y realmente reconozco la deuda que tengo con su conclusión porque el libro lo he titulado justamente así dice fueron republicanos pero no demócratas y efectivamente Azaña fue claramente semileal él fue demócrata mientras gobernó y dejó de serlo cuando no gobernó o sea él tiene un yo he tratado eso incluso de reflejarlo en el libro él tiene una reunión de sus intervenciones que se llama en el poder y la oposición y efectivamente Azaña se comportó y adoptó posiciones distintas dependiendo de que gobernara o estuviera en la oposición Azaña por ejemplo en las sesiones después del estatuto de autonomía cuando Le Roux comienza la estrategia de obstrucción parlamentaria secundado por Miguel Maura y también de forma indirecta por Gil Roble y plantean contra Azaña una estrategia realmente de decir que estaba divorciado de la opinión pública Azaña se levanta en una intervención parlamentaria en julio del año 32 verdaderamente memorables y Azaña dice vosotros no podéis invocar aquí la opinión pública porque la opinión pública es la o sea no se puede ceder a la evaporación de un instante no sabemos que será mañana de la opinión pública y yo recordaba aquello que decía Burke a los electores de Bristol yo no quedaré nunca cautivo del destello de un día la opinión pública es el destello de un día no se puede gobernar a golpe de opinión pública esto Azaña lo transcribe diciendo yo no haré nunca cederé a la evaporación de un instante porque no sé qué será mañana de la opinión pública y él desmonta yo creo que de una manera brillantísima los reproches que le había hecho Miguel Maura y Le Roux en menor medida porque y ahora razón Azaña deja muy claro que no puede haber democracia sin partidos dice es imposible creo que está en la expresión literal que la nación entera se movilice hay que hacer las deducciones necesarias y esto se acerca mucho a Kersen el pueblo no es una realidad homogénea esto lo dice él con mucha claridad una multitud se había doctorado con una tesis sobre la responsabilidad de las multitudes dice lo que ella cree pero ignora otras multitudes eventuales que se pudieran formar por tanto el representante político tiene la obligación de estar por encima de la evaporación de un instante del destello de un día que había dicho Burke y eso es así y efectivamente hace una defensa de los partidos políticos sin embargo cuando está y del parlamento advierta a Le Roux porque Le Roux había dado un discurso en Taragoza y dice ¿por qué se habla fuera del parlamento? ¿por qué no se viene al parlamento a debatir y a poner las razones sobre la mesa? bueno hazaña cuando está en la oposición no va al parlamento fue solamente una vez justamente para defender a Arcalaza Mora cuando no quería indultar a Sancurjo por el levantamiento del año 32 y en la ley de cultivos para repartir credenciales republicanas y decirle a Cambó que eran representantes de un partido dudosamente republicano ya no fue más y reivindicó los discursos en campo abierto que era el liderazgo previsitario decía el contacto directo con la multitud o sea nada de comités de partidos o sea él lo sabéis es verdad que también resulta extraordinariamente fascinante porque nunca cede a la demagogia en comillas fueron 600.000 personas a verlo y no hizo ni un adarme a la demagogia yo no he leído muchas veces ese discurso y el de la Cesarre y el de Mestalla todos los que se compilaron bajo el título de discurso a campo abierto y es una defensa del liderazgo plebiscitario del encuentro con la multitud de que no hubiera partidos políticos y de hecho vuelve a reivindicarlo en la sesión de cortes del 3 de abril cuando se constituye el gobierno del Frente Popular o sea que dependiendo de que se estuviera en el gobierno la oposición la estrategia de hazaña es una u otra y lo dice abiertamente él no comparte los medios la revolución de Asturias y la declaración de independencia de la Generalitat pero comparte los fines Linz justamente dice que la semilealtad consiste en esto en condenar los fines pero solidarizarse con los medios hazaña encaja a la perfección en esto hazaña criticó él tiene una conversación precisamente con Fernando de los Ríos en su casa a primeros de 1934 y le reprocha que no sean capaces de conducir una multitud porque Fernando de los Ríos le expresa que la gente está extraordinariamente solidiantada y que están dispuestos a insurreaccionarse contra la república le dice que no pero en público y cuando Calvo Sotelo le dice y por qué no se opuso le dice yo no compartí nunca los medios pero sí compartí los fines bueno según Linz a mi juicio con buen criterio esa es una actitud semileal porque él no en fin no no condenó verdad que tampoco era una cuestión de que como dice Linz fuera a decírselo a Le Roux porque eso parecía excesivo pero no condenó esto no condenó la y evidentemente lo que le había parecido la evaporación de un instante lo reivindicó como pueblo republicano entonces yo creo que esta es otra muestra esa diferente actitud y esa ambivalencia dependiendo de que estuviera en el gobierno la oposición con respecto a la democracia es un signo de condicionalidad en la que sacrifica la democracia a su concepción de la república esto no es una cuestión que él estuviera condicionado por el contexto la exposición de Santo Juliá de decir no puede leerse Azaña como un teórico un gran conocedor probablemente el primero que se acercó a la obra de Azaña con cierto rigor que es el profesor Manuel Aragón que prologó la velada de Bernicalló y escribió un artículo sobre la modernidad de Manuel Azaña ya en el año 95 cuenta de una manera muy gráfica que le encargaron una conferencia en la que llamaba Azaña intelectual y político y él entendió mal y dijo político intelectual pero en ese juego de palabras está muy bien definido Azaña no es un político al estilo de Intanecio Prieto Azaña es un intelectual que forja un proyecto de país y trata de echarlo a andar o sea el problema es que Azaña pasa el umbral y efectivamente él que hace una defensa sobre el artículo 26 de la constitución a propósito de la libertad religiosa impecable llega un momento en que el laicismo se convierte en anticlericalismo realmente la prohibición de que los jesuitas o sea de expulsión de los jesuitas y de que la orden religiosa no podían dar clase no podían ejercer la libertad de enseñanza eso no era laicismo ya eso era anticlericalismo España podía haber sido haber dejado de ser sociológicamente católica pero estaba claro que los católicos podían dar por qué no podían tener escuelas yo creo que esto también lo dice Lin dice realmente ellos constitucionalizaron una ideología en la medida en que esto por ejemplo figuró en la constitución la expulsión de los jesuitas hoy escribe Julián Casanova el artículo en el país elogiando la novedad y la no sé las virtudes de la constitución del 31 la constitución del 31 es una constitución de partido sin duda alguna sin duda alguna y esto lo dice también Linf evidentemente se constitucionalizaron políticas sustantivas o sea no es la organización del poder político o sea no es verdad yo honradamente creo que este hombre este historiador que es una persona extraordinariamente prestigiosa que ha estudiado el anarquismo de una manera muy rigurosa y que sin duda alguna todos tenemos una deuda de reconocimiento con sus libros el elogio que hace la constitución del 31 es extraordinariamente unilateral y en esto hay que tenerlo claro González Calleja dice a ver si por criticar el sectarismo de Azaña y la intransigencia Azaña reivindicó él lo decía además sin ningún tipo de eufemismo yo soy sectario y él hablaba de la belleza del fanatismo de la idea del frenesí de la innovación o sea Azaña no se con toda la la pulcritud y la brillantez de su castellano no ahorra ninguna de las afirmaciones en las que expresa un pensamiento dogmático dice incluso llama a la gente a los que temen a la gente que tiene dudas lo llama la prudencia de hombres circunpectos que dicen que tienen miedo a fracasar es verdad que Azaña es muy maquiaveliano y tiene claro que en política no se puede lamentar lo que no se ha hecho y él hace suya aquella consigna de que más vale actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse y eso él lo expresa de una manera clarísima nadie puede esperar que una política esté tan bien definida que solamente merezca ser ejecutada no tiene que tener pasión y tiene que tener arrojo porque es imposible predeterminar todas las contingencias posibles de la política él lo dice de una manera muy clara pero evidentemente tiene también en mente esa intransigencia y ese desprecio por quien tiene ética digamos que sobrepone la convicción o solamente tiene ética de la convicción y poca ética de la responsabilidad de todas maneras Azaña es una persona tan compleja tan fascinante yo he dedicado un capítulo extenso del libro disculpar que hable demasiado de él a las interpretaciones y a las lecturas que se han hecho de él no solamente esta de Gaciel por ejemplo Araquistáin que era el autor del que hablaba con Fernando con este con de Green a propósito de la dictadura parlamentaria y no recordaba su nombre Araquistáin llamó la utopía de Manuel Azaña porque él nunca tampoco se y esto es algo que hay que decirlo en su favor Azaña nunca engañó a nadie desde el año 30 dice nosotros no podemos ser insensibles a las reivindicaciones del proletariado pero antes de esto tiene que haber ciudadanos o sea él lo tuvo muy claro la revolución política es para evitar los tramos de una revolución social o sea y eso que realmente y esto yo lo aprendí leyendo justamente a Santo Julián en fin ahora disculpar que 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 lo diga de manera tan biográfica los primeros dineros que yo cobré como becario me compré un libro sobre Azaña y que era la aquella coalición que o sea aquella edición conjunta de muchos autores que hicieron que publicó Edascal me parece que se llama hace muchos años y este Santo Julián que es una de las también una de las de los y así titulé la conferencia esta tarde es cierto Azaña tenía más razones que votos porque los votos se los prestaban los socialistas y a pesar de que los votos se los prestaban los socialistas él en las tribunas decía que había que evitar una revolución social por eso había que hacer una revolución política y que había que potenciar ciudadanos y no necesariamente proletarios esto lo dice es muy claro pero es que cuando la obstrucción parlamentaria lo sitía Indericio Prieto hace un hace un acto de desagravio en el en el año 33 y Azaña lo vuelve a decir los horrores de una revolución social lo dice en presencia los socialistas o sea Azaña no engaña ni mucho menos incluso luego después sus otros aliados que eran los republicanos de izquierda catalanes él lo dejó muy claro la republicanismo no es catalanismo él dice incluso de una manera muy gráfica que el que el nacionalismo tiene que ser sujetado a fumigación previa para que sea amor al país republicano y por tanto él no engañó a nadie él quería hacer una revolución política ahora yo creo que él por hacer una revolución política cruza los umbrales y cae en la antidemocracia esa es yo creo la ambivalencia de su figura lo que la hace realmente en fin de mi punto de vista particularmente atractiva y que a mí me ha resultado muy sugerente y que bueno pues me parece que entre la exaltación que en fin lo digo sin ánimo punzante que puede hacer o que hizo aquí yo lo escuché la profesora Ejido o el propio Eduardo González Calleja y la demonización que puede hacer este que ahora ha publicado José María Marco un libro simultáneamente al que me han publicado a mí que se llama el personaje sin máscara o el mito sin máscara y que antes escribió sobre el fondo de la nada o Federico Jiménez Los Santos en la tercera salida de Manuel Lazaña incluso otras que son más críticas yo creo que hay que hacer una aproximación mucho más ponderada porque como decía Isaias Berling con esto a cabo la verdad cuando se descubre no tiene por qué ser interesante muchas gracias gracias Manuel tu ponderación ha puesto sobre la mesa alguna tesis polémica por eso el auditorio tiene la oportunidad de manifestar preguntas o opiniones al respecto yo soy de aquello que dicen los romanos cuitazes consentire bidetur voy a romper yo el hielo para que se vaya caldeando el ambiente Manuel la duda que yo tengo es dónde está la perspectiva contemporánea del pensamiento de Lazaña si era un hombre en el que yo creo que su contexto pesaba mucho y buscaba una base psicológica de la fidelidad a una voluntad de constitución una voluntad de república esa línea de pensamiento es verdad que hoy también la tenemos pero en la medida que tú la consideras no sé si el calificativo es poco democrático o antidemocrática qué recorrido tendría hoy desde el punto de vista del puro pensamiento político a ver yo no sé no he terminado de decir a ver este González Calleja dice a ver si por temor a la sectarismo de la república de la política republicana que era una política laica vamos a justificar el golpe de estado o sea yo no legitimo a Gil Robles pero lo que dijo Gil Robles en el año 33 contra quién ha votado la ciudadanía española no ha votado contra el régimen ha votado contra la política del régimen esto lo dijo Gil Robles y esto es exactamente así es decir ustedes no pueden hacer una república una constitución de su partido o sea yo no voy a legitimar el accidentalismo de Gil Robles Gil Robles quedó nubilado con los desfiles nazis o sea nadie o sea yo no creo que Gil Robles tuviera unas credenciales democráticas pero es verdad que en aquella ocasión su intervención parlamentaria pulso lo ha descubierto toda la vulnerabilidad de las convicciones democráticas de hazaña o sea habían hecho una constitución de su partido bueno yo creo que esto hay que aprender o sea una constitución deben ser o sea reglas del juego y las reglas del juego deben hacerse deben definirse antes él lo llega a decir en la velada de Benícarlo él dice el pueblo español es incapaz de crear un sistema de convenciones que sería realmente esto un sistema de convenciones es un poder constituyente tal como dice Rose con el velo de la ignorancia definiendo antes con independencia de que luego se esté en el gobierno o en la oposición eso es definir el poder constituyente pero hay una superposición entre poder constituyente y poder constituido en el pensamiento de hazaña yo creo que eso es algo que tenemos que aprenderlo aunque pueda parecer una obviedad pero eso es cierto o sea no se pueden hacer constituciones de partido yo tuve la responsabilidad y el privilegio de dirigir una ley de autonomía local y no voy a decir quién pero me llamaron me dijeron es que esto a nosotros no nos conviene digo mira los derechos de un concejal en minoría es indiferente que gobierne el PP o que gobierne el PSOE yo tuve una relación disculpad que os lo diga con esta espontaneidad yo tuve buena relación con Moreno Bonilla porque cuando yo estaba en la dirección general en Madrid él venía en representación del PP el PSOE de Santa María vino una vez cuando estaba el ministro ya no vino más pero aquel hombre que había sido concejal en Málaga vino muchas veces y le dije mira si yo fuera director de política social yo dejaría la impronta de un partido de izquierdas en la ley pero yo soy director de cooperación local y la definición de las reglas del juego deben ser suprapartidistas y deben tener vocación de permanencia en el tiempo no se puede estar cambiando esta ley esta ley no debe tener impronta de partido o sea ¿qué competencia debe tener un municipio en urbanismo? ¿cuáles deben ser los derechos de un concejal en minoría? no puede depender de coyunturas ni de mayoría debemos pactarla antes esto es lo del velo de la ignorancia y lo del el contractualismo bueno pues esto Gil Robles se lo dice con mucha claridad hazaña o sea y Lin lo pone de manifiesto justamente para decir ustedes han hecho una constitución de partido y ahora nosotros en la oposición nos vemos obligados a cambiar la constitución claro esto imprime a la política una inestabilidad y una inseguridad extraordinaria hazaña que había dicho pareciera que cada generación de españoles tuviera que inventar el fuego abrazándose las manos pero es que el pueblo español no aprende pero es que esto era justamente no aprender yo creo que él no estaba por la labor de tal como decía Garciel de pactar con Gil Robles porque realmente eso si que era creo yo representar al país en su conjunto claro el problema era pactar reglas del juego pero alguien decir este Juan Francisco Fuentes es un historiador muy prestigioso que ha escrito sobre historia conceptual dice hombre es que era absolutamente las tesis de Nigel Thompson sobre la discordia republicana el libro este de la república que no pudo ser él lo critica diciendo hombre es que plantear que hubiera un pacto entre hazaña y Le Roux era imposible pues claro yo pensé pues este autor la propuesta de con Gil Robles pensará que es una extravagancia pero eso lo dijo Garciel en el año 35 o sea yo creo que nosotros debemos tener eso claro la cuestión del 31 es una constitución de partido una constitución que no responde a lo que debe ser el poder constituyente y yo creo que después de leer con cierto detenimiento yo he aprendido que el derecho es derecho procesal y la democracia es un procedimiento o sea y eso hay que asumirlo la democracia es un procedimiento de adopción de decisiones por mayoría y de respeto a la minoría y el derecho es derecho procesal eso del derecho sustantivo y el derecho de fondo y las cuestiones de fondo pues son difícilmente digeribles yo creo que es una enseñanza que debemos aprender y debemos tener clara porque no se acaba de entender del todo yo tuve la secretaria de estado con la que yo estaba un día ante 500 alcaldes y dijo vamos a hacer una ley de gobierno local socialista o de autonomía local y dije mira no diga eso no diga eso porque nos estamos esforzando en lo contrario una ley de autonomía local no debe tener impronta partidista de servicios sociales sí incluso de enseñanza pero no de gobierno local bueno pues mucho menos la constitución o sea el día que estemos en condiciones de pactar reglas del juego y digamos oye un concejal en minoría que derechos debe tener o alguien que está en minoría y en mayoría o sea esto es lo que hay que darse cuenta quien gana las elecciones debe gobernar y quien las pierde debe controlar que ha ganado yo recuerdo un día que me decía hombre cuantas más atribuciones tenga un pleno más democrático digo no perdona quien ha perdido las elecciones si gobierna eso es contrario a la democracia eso no es más democracia o sea realmente que en el pleno haya competencias ejecutivas hace que los partidos minoritarios gobiernen y eso es contrario a la democracia dice no hombre pero es que no 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 yo eso lo tengo claro quien ha perdido debe tener medios para controlar a quien ha ganado la democracia es esto es un juego de mayorías transitorias y de minorías transitorias y hay que pensar ese es el norte que hay que tener para diseñar la regla del juego claro esto yo creo que Azaña no lo entendió nunca él eso lo infrabarro lo subestimó él decía el funcionamiento maquinal del régimen el sucinto problema de organización del poder político cuando realmente la libertad depende de esto o sea lo primero él despreció profundamente yo reconozco que he tenido la tentación de escribir un escolio de este ensayo que es Azaña lector del Quijote Azaña tiene un ensayo bellísimo se llama Cervantes o la invención del Quijote y realmente Azaña desprecia lo que se llama la masa neutra es decir el burgués digamos el contrapunto del Quijote es la bachillería carrasqueña Sansón Carrasco y él también hace alguna alusión despectiva al burgués temeroso de don Diego de Miranda el caballero del Verde Cabán bueno sin embargo Gaciel dice hombre la masa neutra es al final el soporte de las democracias o sea no se puede despreciar o sea Azaña tenía un profundo desprecio por la burguesía timorata la burguesía incapaz de hacer una revolución política pero Martínez Barrio que yo creo que traza en sus memorias una semblanza Azaña impecable lo primero lo primero es disfrutar las ganancias y las riquezas adquiridas y que el Estado las proteja y que finalmente se puedan disfrutar de manera sosegada ese es el concepto de libertad negativa en cambio Azaña entendía que aquello era decía se puede ser un buen padre de familia o se puede ser un buen a ver un buen profesional pero un mal ciudadano pero tampoco el ser un buen ciudadano lo era todo o sea la concepción que tiene Hannah Arendt sobre la política que es la de identificar la condición humana con el compromiso político es muy interesante pero no agota la condición humana entonces yo creo que esto si son lecciones que debemos aprender yo reconozco que empecé a estudiar el republicanismo en los años 40 cuando apareció el libro de Petit a mi me resultó interesante porque era una forma de combatir el liberalismo de tener un contrapunto del liberalismo no del punto de vista marxista de la economía sino de la propia política a mi me resultó eso interesante pero hay que tener cuidado con la compatibilidad entre el republicanismo y la democracia ¿más cuestiones? por eso vamos en primer lugar mi solicitación por una un tratamiento tan interesante no polémico pero extraordinariamente interesante cargado de trabajo se me puede comprobar con un intento de profundización del pensamiento de la faña y de la salud a la pública verdaderamente impresionante pero quiero hacerte una pregunta no acabo de entender muy bien dos cosas primero el planteamiento que hace es definitorio de la democracia que al final no ha quedado pergeñado en virtud del cual sostiene que la faña no era un demócrata creo que no ha quedado los elementos que el parámetro desde el cual hace esa afirmación tan tan rotunda y luego hay otra afirmación muy rotunda que no comparto y que tampoco entiendo bien y es por qué dices que la constitución de 1932 era una constitución de partido me gustaría que especificaras cada uno de los elementos que te llevan a mantener esa afirmación a ver en el caso de la democracia yo creo que la democracia tiene que ser definida y yo creo que el intento o por lo menos el planteamiento más convincente hasta donde yo haya leído sobre el concepto de democracia el que hace Sartori en la teoría de la democracia que distingue entre lo que hace posible la democracia que es una definición empírica y una definición normativa que lo hace más profunda pero hay que empezar por lo que la hace posible no empezar la casa por el tejado y Azaña empieza la casa por el tejado Azaña dice lo que debe ser la democracia y subestima cómo funciona la democracia cuáles son los mecanismos de organización del poder político la separación de poderes por ejemplo Azaña esto lo considera él lo dice el sucinto problema de organización del poder político o dice los comicios el parlamento y el jurado si en eso se queda la democracia una democracia aparente yo creo que no ese no es el tema eso es la condición para que la democracia sea mejor sea más profunda pero sin eso la democracia no existe hay una definición mínima de democracia que tiene que ser asumida lo que la hace es factible esto Santori lo dice de una manera muy clara si solamente se piensa en lo que debe ser la democracia se empieza la casa por el tejado por lo tanto definir la democracia exige primero la definición empírica lo que es cómo funciona la democracia cómo se organiza la democracia cómo se separan los poderes esto hazaña lo infravalora claramente él deteña dice el funcionamiento maquinal de la democracia y él habla de una redención nacional o sea él simplemente tiene una concepción normativa de la democracia pero él subestima prácticamente desprecia diciendo quien se quien se ocupa solamente de esto no tiene sentido eso es una democracia completamente insuficiente aparente democracia lo dice así eso sería aparente democracia lo dice en la operación a la república y lo repite la verdad de Benigal que es tú sabes que es su testamento intelectual si eso lo hubiera dicho solamente en el año 25 pues es posible estaba dando los primeros pasos estaba luchando contra la monarquía pero estaba ya de vuelta era un hombre él ya era en el año 37 me parece que es cuando redacta la verdad de Benigal él ya está de vuelta sabe que incluso la guerra se va a perder y él asume que hay una derrota y que digamos el que le dé la espalda a Inglaterra pues prácticamente hace que la república esté derrotada ¿no? y escribe y vuelve a decir lo mismo que cuando el pueblo español sea consciente de contraponer el sucinto problema de organizar el poder político a una obra de redención nacional la democracia no puede ser redención nacional la democracia no puede ser de fondo no puede ser una cuestión de fondo en política esencia y apariencia coinciden o sea tú no puedes juzgar a las personas por la esencia eso de decir la república no es una escarapela que se lleve sino que es una llama que surge es peligrosísimo porque como sabes es una concepción inquisitorial de la política él reparte credenciales republicanas los socialistas si son republicanos porque lo apoyan probablemente pero y los republicanos de izquierda pero el partido de Cambó es dudosamente republicano y la CEDA de luego no son republicanos y no basta dice los votos en el parlamento los votos en el parlamento tú lo sabes muy bien es gobernar por mayoría Azaña no reconoce legitimidad democrática a la CEDA y le niega que pueda gobernar y se dirige al jefe del estado él por cierto que había él tenía una una relación personal con Alcalá Zamora muy tensa sobre todo a partir de determinado momento y él creía por ejemplo cuando decía que Alcalá Zamora borboneaba que era la idea del poder moderador la de Cales Mí sabes muy bien que Cales Mí el presidente de la república la dictadura comisarial del presidente de la república él tenía muy claro que eso del poder moderador no tenía sentido y sin embargo se dirige al poder moderador cada vez que que no ganan unas elecciones y en el año 33 pese a lo que dice Santo Juliá él firmó un manifiesto para que disolviera las cortes porque no le reconocía y todavía lo aceptó porque la CEDA no entró en el gobierno pero cuando entró en el gobierno en el año 34 él lo dijo con toda la claridad del mundo este partido pese a tener números en el parlamento no puede gobernar a ver Gregorio yo no veo aquí muchas dificultades para decir que Azañas no es un demócrata tomando como referencia la definición que hace Sartori a mí la afirmación de González Calleja de que la democracia es muchas cosas para mucha gente me parece una frivolidad intelectual con todo el respeto eso como mucho puede ser sociología del conocimiento pero no es teoría del conocimiento o sea cualquier definición de democracia no vale aunque tenga un significado plural el concepto de democracia pero no vale cualquiera entonces yo creo que esto está claro a ver lo otro puede ser más controvertido pero la constitución del 31 constitucionalizando la expulsión de los jesuitas no parece que no sea de partido o sea ahí está cruzando el umbral de la libertad religiosa y se está convirtiendo en una constitución anticlerical o sea yo no creo que ahí se está haciendo se está superpuniendo poder constituyente y poder constituido muy en la línea de la faña de decir hasta que no haya política hasta que la república no se haya consolidado pero claro eso cuando se consolida la república él ha hablado de un horizonte remoto eso es que tampoco él lo tenía claro cuando se consolidaba la república entonces yo creo que sí que es una constitución de partidos y cuando Gil Roble espeta hazaña en el año 33 ¿contra quién ha votado la opinión pública? no contra el régimen ese era el accidentalismo de Gil Robles yo no justifico a Gil Roble Gil Roble probablemente coqueteó con el nazismo él volvió de los desfiles nazis impresionado y probablemente en su planteamiento él llegó a decir que el parlamento si estorbaba se eliminaba o sea yo no le doy credenciales a Gil Roble pero Gil Roble cuando le pregunta eso a Azaña evidentemente se lo pregunta con sentido de punto de vista vaya ¿quién ha sido más? sí claro sí bueno yo puedo entender que hay elementos de la constitución de 1931 en los que bueno pues hay cierta perplegidad y hay un aspecto de la llaga en el artículo 26 de la constitución ¿de acuerdo? pero todo eso tiene una aplicación tiene una aplicación fue muy controvertido la decisión fue muy difícil basta ver los diarios de sesiones para darse cuenta del alcance de la violencia donde precisamente Fernando de los Ruedes tuvo una intervención extraordinaria muy aplaudida y ha quedado las razones de por qué se ha adoptado esa decisión teniendo en cuenta nuestra historia y lo que se había hecho es nuestra historia con el tema en cuanto a muchas cosas ¿no? con el tema de la educación en manos precisamente de los jesuitas con un control absoluto férreo adoctrinador y eso chocaba brutalmente con la necesidad de la república de ponerse en pie desde la valoración del ciudadano efectivamente virtuoso en el sentido de conocedor de las distintas opciones que me hace pensar que el concepto en el que estaba pensando Azana también era el ciudadano demócrata en ese sentido Azana cuando hablaba de la educación hablaba del escudo de la república y eso es lo que explica el artículo 26 de la constitución de 1931 pero si tú me dices que porque ese artículo está en la constitución del 31 esa constitución era una constitución del partido yo lo niego porque hay que mirar toda la constitución y además el momento en el que la constitución surge un momento después del periodo de entreguerras bueno perdón en el periodo de entreguerras en la que se está afirmando la democracia constitucional y la democracia social una constitución donde se reconoce el pluralismo político donde se reconoce el pluralismo territorial donde se establecen una serie de valores los valores del internacionalismo humanista por ejemplo todo eso sinceramente y donde se establece un tribunal de garantías constitucionales y tú me dices que esa es una constitución del partido y yo francamente me cuesta muchísimo trabajo aceptar esa denominación cuando precisamente precisamente por la constitución del 31 España está entre los países que se pueden mencionar como potenciadores de la democracia de su época en la que era en línea con Weimar y en línea con otros países con Roaccia etcétera que además puso en pie el control de constitucionalidad de las leyes y donde se reconocen los derechos sociales claramente es una constitución de partido a ver pero de mi punto de vista creo Manolo perdona que está reduciendo en exceso el concepto de la democracia a una idea de puro procedimiento procedimental habla incluso de derecho procesal yo no lo veo así una constitución es obra del poder constituyente y lo fue en 1931 una constitución establece principios establece valores establece reglas organiza pluralismo establece procedimientos para eliminar el conflicto todo eso está en la constitución el conflicto político el conflicto territorial todo eso está en la constitución de 1931 por lo tanto yo permíteme que te diga que valorando mucho el trabajo que has hecho de la exposición que ha sido verdaderamente brillante como todas tus exposiciones pero permíteme que no me la concuerde no estoy de acuerdo a ver yo puedo porque vaya creo que ha puntualizado una única cuestión que tiene su explicación y que probablemente fuera un error de la constitución del 31 pero había que tener también en cuenta el tiempo en que la constitución surge los problemas que quería solucionar en este caso la constitución la línea que tú que hazaña precisamente planteaba de construir ciudadanía de que la educación fuera el escudo de la educación en fin bueno estamos en una discusión y simplemente quería manifestar mi desacuerdo porque en fin también bueno por razones profesionales o ir aquí en la constitución del 31 es una constitución de partidos me parece cargado y también incluso desde mi perspectiva mucho grande a ver yo azaña decía por encima de la constitución está la república o sea y él no estaba apelando al poder constituyente el otro día aquí Javier Tajadura hizo una interpretación bastante inteligente de esto pero azaña se estaba refiriendo a que la constitución estaba subordinada a la república y la república la revolución que la había traído o sea ellos no tenían en la constitución la idea que nosotros tenemos ahora ni mucho menos ellos la constitución era algo y él decía si la constitución la quieren reformar evidentemente o la quieren interpretar de una manera distinta yo no lo acepto o sea azaña tenía una concepción sectaria de la constitución del 31 y lo hicieron con esas posiciones políticas que ahora se lea diciendo bueno es que reconoce yo no niego las virtudes que pudiera tener la constitución del 36 pero la constitución del 36 tiene una ideología política Gregorio de una gente que había o sea de unos partidos que habían gobernado durante el primer bienio que hicieron el poder esto y esto lo escribe Lin de una manera bastante clara se constitucionalizaron políticas sustantivas eso es una realidad también la ley Manolo decía que el partidismo era un régimen de pluralismo limitado bueno pero pero hombre pero no eso no yo no sé lo del pluralismo limitado pero lo que dice de la constitución del 31 y lo que dice de Gil Roble lleva razón o sea la constitución del 31 es la expresión de la ideología de unos partidos que habían gobernado durante el primer bienio pero dime por qué aparte del artículo 16 dime por qué todo el texto no funciona de la constitución de parte porque no hombre no a ver no 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 es la constitución del 31 Gregorio pero la constitución del 31 la hace un un unos partidos políticos que no piensan en otros partidos políticos que no piensan en una parte importante del país a ver la política religiosa era clave porque era la política educativa Azaña había escrito un había escrito un ensayo sobre libertad de asociación en el que legitima la enseñanza religiosa y sin embargo llega a la a la jefatura del gobierno y dice que en el en el en el discurso que él hace el 13 de octubre del 36 del del 31 que es por lo que lo hace un jefe de gobierno él dice que eso es una cuestión de salud pública que hay que preservar al estado frente a esto o sea eso es absolutamente eso bordea el totalitarismo o sea porque es subordinar eh la democracia a una concepción de la república y ya habla de salud pública de un valor al que se tiene que sacrificar cualquier otro y decir claro si se da libertad de enseñanza a los jesuitas evidentemente ya no hay salud pública yo creo que eso es una constitución claramente sectaria bueno yo creo que que las posiciones se han marcado con firmeza y con mucho interés vamos a pasar la palabra ya bueno en primer lugar quería felicitar al profesor por la publicación del libro y agradecerle pues que haya dedicado todo este tiempo a este tema que es tan tan sugerente y además que he visto desde él con la óptica que él lo hace pues resulta pues muy muy sorprendente pero al mismo tiempo muy sugerente porque es es algo muy interesante muy innovador porque las tesis que que sostiene yo yo solamente bueno para terciar un poco en el en el debate que se ha suscitado me gustaría decir que aunque no sé que es una constitución de partido sí que sé que en las cortes constituyentes no había monárquicos representados solamente había un 10% de parlamentarios con lo cual solamente los republicanos yo no digo que sea una constitución de partido sino una constitución típicamente republicana en la época con todas las con todas las orientaciones sociales del momento pero que esto fue un inconveniente posteriormente cuando los partidos monárquicos recobraron su representación dentro de las cortes republicanas por lo cual sí que tenía un cerdo la constitución yo tenía un cerdo y en esto creo que pues Cedes Cabrera y Santo Julián lo han visto también y luego otra cosa que 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 he pensado cuando exponía el profesor Caza es sobre si Mazaña entendió bien el momento republicano si entendió bien el 14 de abril porque tal como no lo han hecho ver Santo Julián y otros historiadores el 14 de abril implicaba una una arqueología o una genética doble por un lado tenía genes republicanos y por otro lado socialistas o sea fue una revolución política pero con dos orientaciones una hacia el cambio político y otra hacia el cambio social de tal forma que sería una revolución mixta como decía Henry Demand o una revolución popular y social al mismo tiempo yo creo que Azaña no ve bien ese momento solamente ve la revolución política y de necesidad de fidelizar a unas masas en el amor o en la lealtad republicana desde ahí es donde está el error porque el problema viene a continuación cuando los socialistas no aceptan solo la revolución política y se lanzan hacia la revolución social entonces chocan los socialistas chocan con Azaña y esa es una de las cosas que son importantes para darle continuidad a la república es hacer los cambios socioeconómicos necesarios para estabilizar el régimen que no bastaba solo con fidelizar a las masas como quería Azaña sino que además era necesario hacer unos cambios de carácter material para consolidar la nueva revolución y entonces esa mezcla no la entiende él porque además su apoyo dependía de los socialistas entonces tenía que haber contado con esto porque da la sensación de que sí que has visto muy bien el Manuel el sergo este jacobino radical democrático de Azaña y esto hay que subrayarlo también porque en muchos doctores no se subrayan no se muestran si señor yo estoy completamente de acuerdo mira a pesar de invocar a Lin de una manera un tanto que pueda resultar en fin excesiva pero Lin lo dice muy claro o sea Azaña puso atención sobre todo a la política militar y a la política religiosa pero no a la política por ejemplo a la reforma agraria y él dice si se hubiera hecho lo dice Lin en plan conjetural si se hubiera hecho un reparto de tierras prácticamente la república no se hubiera encontrado enemigos por ninguna parte y sin embargo no se hizo tú sabes que Azaña no se preocupó de la reforma agraria se preocupó de la probablemente de la política militar y de la política religiosa pero no de la política social y el hecho fue la subestimación o el orillamiento de la reforma agraria o sea Azaña tenía muy claro que se trataba de una revolución política y no de una revolución social y él identificó la reforma agraria con la política social y no le dio prioridad y Lin lo dice esto llevó a establecer un orden de prioridades en la república que resultó negativo para su consolidación o sea Azaña Aren decía los orígenes son más de la mitad de la totalidad depende como nazca un régimen así se consolida o no y de hecho la república nació con un seco de partido digo de partido en fin yo pido a lo mejor disculpas por decir de partido pero con una ideología muy clara la constitución del 31 tiene una ideología republicana y quien no es republicano no puede verse reconocido en esa constitución entonces evidentemente los orígenes son más de la mitad de la totalidad se consolidó mal porque realmente España no había dejado de ser católica eso el que decía Azaña que decía invocando al Quijote debe haber sus gestiones poéticas y sentido de la realidad Azaña tuvo poco sentido de la realidad es verdad que se había secularizado la política y que la gente pero había una una fuerza en la derecha que el cristianismo movilizó cuando fue a verlo Herrera-Oria por ejemplo él no le dio la importancia que tenía él no aprovechó el posibilismo y el accidentalismo de Herrera-Oria que era el inspirador de Gil Roble que era realmente el cerebro en la sombra tú lo sabes eso perfectamente ¿por qué? porque su obsesión era la política religiosa entonces ese era un orden de prioridades que resultó a mi juicio negativo para la república y eso está reflejado en la constitución raramente yo no quizás lo de partido suene demasiado simplificador yo reconozco que a lo mejor la expresión no es afortunada pero que la constitución tenía un sesgo republicano y que efectivamente los monárquicos estaban representados solamente en el 10% y en el año 33 lo que hizo fue normalizarse o sea realmente se afloraron lo que era una realidad que no era como hasta ya decía eso se debe al voto de las mujeres y tal y que han engañado eso no era verdad eso no era cierto en fin ese es mi también un planteamiento que puede ser resultar controvertido pero vamos yo creo que tiene se puede argumentar vaya ¿más cuestiones? bueno pues si no hay más intervenciones Manuel darte la gracia una vez más a vosotros por supuesto al público y regresamos a la vuelta del año muchas gracias aplausos 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 aplausos